El atentado que sufrí el 15 de diciembre de 2022, hoy se conoció que México ya solicitó a Estados Unidos la extradición de Armando Escárcega, a quien le dicen el patrón. Mañana está programada una audiencia en la Corte del Distrito Sur de California, en San Diego, en donde se decidirá si Armando Escárcega permanece en la cárcel, en lo que dure el proceso para extraditarlo. Este hombre sería la persona que supuestamente coordinaba al grupo de sicarios que trató de matarme. El Departamento de Justicia presentó una moción para que siga preso. Según esta misión, México pidió extraditar al patrón por asociación delictuosa, pero no por tentativa de homicidio. Claudia, buenas noches. Ojalá, Sino, buenas noches. Ojalá se ejerza ese sublime ideal de la democracia, en tu caso, la justicia.